Bueno, pues hola chicos y chicas, aquí estamos una vez más, después de mucho tiempo que nos veíamos, Raul, Gio y un servidor, bueno, ocasión de lujo, es que os vamos a presentar muchas fragancias, muchas de la colección de Amouage, con el nuevo packaging, los nuevos perfumes, van a ser tres vídeos, como siempre, el primero en mi canal, el segundo en el de Gio, el tercero en el de Raul, y os vamos a presentar todas estas fragancias y a enseñar los nuevos packaging, nos hemos organizado de manera cronológica, Gio es el experto, Gio cuéntanos. Pues estamos viendo historia de la perfumería, estamos viendo la casa Amouage, como muchos sabéis es una de las casas más reputadas, lujosas de la perfumería contemporánea, y lo que estamos viendo aquí es una parte de la historia de la perfumería, como os decía, la casa Amouage nace en 1980, cuando el sultán de Oman le pide a uno de los príncipes que quiere recuperar la tradición perfumística de Oman, y entonces realizan una expedición por toda la región de Oman, buscando materias primas, y encuentran principalmente tres materias primas fundamentales en la perfumería omaní, el frankincenso, el incienso que conocéis, la rosa de roca, se llama, una rosa que obtienen en la zona del norte, en las montañas, y luego ámbar gris natural, ¿vale? Digamos que esos son los tres pilares en los que nació la perfumería de Amouage, y lo que querían era tener un regalo que poder regalar a personalidades, a políticos, reyes de otros países, que representase, digamos, toda la riqueza de Oman. Y así nace en 1983, de, bueno, se llama en inglés, Goldman, que es el regalo de los reyes, ¿vale? Es una fragancia que lo que pretende es capturar toda la riqueza de Oman y servir como representante de, digamos, de toda la riqueza que tiene esta región, ¿no? Así que el primer perfumista que hace un perfume para la Casa Amouage basadas en esas tres materias primas es Guy Robert, y tenemos Goldman, Goldman como primeras fragancias de la Casa Amouage. Estas son versiones de 1998 basadas en las primeras versiones del 83, ¿vale? Así que si queréis empezamos catando y disfrutando de esto que es un monumento histórico. Voy a hacer un inciso que es darle las gracias a la gente de Perfumes Niche, que son los que nos han permitido tener todas estas fragancias para probar. Pasaros por su web y además si os registráis tenéis un 10% de descuento. El distribuidor oficial de Amouage, entre otras. Eso es. Y que bueno, vamos a empezar. Uf, cosa nequisita. ¿Loters? Sí, hay que decir que además el frasco, en este caso de hombre, inspirado en el catyard, ¿vale? Con la empuñadura y todo. Eso es. Y en el caso del de la mujer, inspirado en una mezquita. Eso es, la cúpula de las mezquitas. Y que hay que decir que mucha gente, bueno, últimamente están entendiendo mucho el concepto de Occidente y muchas de las fragancias están también orientadas para el que guste a Occidente, ¿vale? Las nuevas fragancias que ya lo veremos más adelante. El tapon imantado lleva un cristal svaloski, si no recuerdo mal, lo que lleva. Sí, efectivamente. La verdad es que la presentación es muy bonita. Luego os enseñaremos el nuevo packaging para que lo veáis, que está muy bien, muy bonito también. Digamos que toda la marca se centra en atraer todo lo que es la identidad de Oman. Y como decía Raúl, esto representa la daga ceremonial omaní. En el centro tenemos un sol con, digamos, con el escudo de Oman. Clásico. Opulencia clásica. Total, total. Porque esto es una opulencia... Muy aldeídica, ¿verdad? Rosa, me recuerda de eso. Sí, un toque clásico. Un toque incluso muy empolvado, pero muy clásico. Sí. Yo, fijaos, es Goldman. Yo lo situaría en lo unisex. Sí, para mí es unisex. Exactamente unisex, sí. Totalmente. Súper elegante. Esto es... Muy elegante. Esto es opulento. Esto es opulento. De realeza. Clásica. Sí. Totalmente atemporal. Esquisita. Vienen las notas en el nuevo packaging aquí, pues tiene notas como Rosa, Liria del Valle, Jazmín, Mirra, Ámbar Gris, Sándalo... Tienen mogollón de notas. Son composiciones muy complejas. Esto no es para llevar de diario, de día a día. Esto es para ocasiones en las que uno quiere dejar una impronta importante. Y madura. Yo la veo madura. Sí, sí, totalmente. Esto no lo veo un chaval de 20. Yo la veo incluso de smoking en una ocasión donde tengas que ser elegante, discreto, ¿vale? No tengas que dar el cante. Esto no es hipoteca pagada, es castillo pagado. Esto es castillo pagado. Mezquita pagada esto, ¿no? Efectivamente. Y... Medinoma, no de parfum, de 100 mililitros, pero se siente muy concentrado. Y barco en el porto de Niza, ¿no? Totalmente. O un portoganus también, me vale. Se siente muy concentrado. O sea, es uno de parfum que yo creo que está ahí ya en el extracto casi. Totalmente. Vale. Y junto con Goldman tenemos Gold Woman. Realmente creo que la primera creación de Guy Robert fue Gold Woman y luego fue Gold Man. Entonces... Bueno, aquí lo tenemos. Las botellitas de mujer son diferentes. También tapa imantada. La verdad es que, joder, la presentación es muy buena. Sí, la presentación es increíble. Sí, sí. Uy, esto es otra cosa. Te voy a dejar este lado perfumado. Sí, sí, sí. Voy a leer un mes. Ajá, más. Riquísima, riquísima, muy buena. Fíjate que yo la veo femenina. Muy bueno. Es el acompañamiento perfecto de Gold Man. Completamente perfecto. Total, ¿eh? La misma familia, efectivamente. Sí, pero además encajan perfectamente las dos juntas, ¿verdad? De hecho, las notas son muy parecidas. Sí. Las estoy mirando aquí. Yo, o sea, le noto diferencias, pero tampoco veis mal. Sí es cierto que le noto un toque quizás un pelín con más presencia a la masculina que la femenina, siendo la femenina como más sutil. Sí. Pero se nota mucho que son de la misma línea. O sea, indudablemente. Digamos esta se queda casi más acuosa, ¿no? Más flor blanca, más ligera. Sí. Más ligera la de hombre. Y aquí en la de hombre ya empiezan a entrar notas un poco más pesadas, un poquito de incienso. Pero las notas son muy similares. Algo especial. En la de hombre yo es como si fuese un jabón de incienso. A mí me huele muy jabonosa. Sí. Un jabón de incienso con un toque floral. Ahora que va secando un poquito. Me gusta. Buenísimo, ¿eh? Es como un jabón de altísima gama. A mí me costaría encontrar el momento yo para una boda, a lo mejor. En mi día a día me costaría el momento de... Tiene que ser algo muy importante en el que yo quiera dejar una presencia de... Ostras, de categoría. Sí. Lo veo de traje, lo veo elegante. Sí, sí, sí. Efectivamente. Esto no es para una broma, para ir a comprar el pan. No. Claro. Ahí quizás no es muy versátil. Esto es categoría y clase. Pero te marca la diferencia. Sí. Efectivamente. Es a lo mejor si quieres tener una fragancia muy especial. Sí. Incluso para una boda. Sí. A lo mejor el padre de la novia estaría muy bien. Y una boda no de las de ahora, de zapatillas. No, no, no. De zapatillitas y jijijaja. Y pajarita con dibujitos. No, no, una boda... Bien. Sí, sí. Llegas en Rolls Royce y no hay en un coche marronero. O sea, algo de categoría. Sí, totalmente. Día. Vamos con Día. Día. Salió en el 2002. Esa que estás ahora mismo probando, Día Man, fue la primera creación de Bertrand Duchafor para Amoage. Bueno, yo... Bueno, en esta ya viene la traducción hecha, Antonio. Día. 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 Aquí ya viene hecho ya la traducción. Déjate presente Día. Tenemos aquí el packaging antiguo para que compréis también. Esto no tiene nada que ver, desde luego, con la otra. No, esta es una fragancia mucho más luminosa. Sí. También lo que quiere es reflejar esta fragancia es la riqueza de la naturaleza que tiene Oman. Aquí ya... Y es una fragancia, como decíamos, mucho más luminosa, de día, perfectamente. Sí. Pero tiene ahí un fondo medio resinoso. Sí. Y tiene un toque brillante. Sí. En la salida que la nariz... Que recuerda a la colonia clásica. Sí. Un poquito chispeante la salida en la nariz que te genera ese picorcito rico. Está más versátil. Sí. Mucho más versátil. Sí, sí. Muy elegante también. Esta la veo muy bien como fragancia firma. Sí, esta podría ser fragancia firma. Muy buena. Esta es muy buena, sí. Y... Se siente además... Todo terreno. Y, por lo que veo, casi todo el año, ¿eh? Sí. Por lo que veo. Sí, tiene peso porque... A ver, no sé las notas que tiene. Esta no hay... No viene detrás. Pero esto tiene un fondo pesado. Sí. Sí. Tiene una salida muy luminosa. No sé si tiene enero. Como especias... Un poquito de fondo o en la fase media algo especiado. Tiene algo ahí muy oriental. Muy rico. Es posible que tenga enero y... Bergamota seguro, vamos. Sí. Tiene una parte chispeante cítrica y algo especiado. Es interesante. Pero muy rico, ¿eh? Tiene una parte floral ahí. Mira, este yo no la había olido. Nunca es la plaza de oro y me encanta. A mí me han gustado. Me ha gustado muchísimo Gold. Me parece un... Perfumante. Me parece un perfumante. Día me parece súper brillante. Súper, digamos, alegre. Elegante, pero con alegría, con... Esta va a gustar a casi todo el mundo. Mira, yo... Es brillante. Es brillante, ¿no? Los amantes de fragancias jabonosas limpias para el día a día, como, por ejemplo, para Dalón. Esto es la sublimación. Esto es la sublimación. Sí, efectivamente. Sí, sí. Esto es como ir ya al nivel máximo, el jefe final, el final boss. Vamos de la oficina, del día a día, de... Muy buena. Muy buena. Muy buena. Me ha gustado mucho. Buenísimo. Sí, señor. Sí, señor. Vale, amigos, y junto con Diamant tenemos Diawoman, que es de nada más y nada menos que de Jean-Claude Helena. Ostras, esto no lo sabía, ¿eh? Ojito, que está estando Jean-Claude Helena de por medio. Poca broma. Espero naturaleza 200%. Vamos a ver. Pues sí que tiene algo de la men. O sea, ves que va por ahí. Sí, son hermanas y están... Me gusta que tengan hilo conductor, hombre y mujer, ¿sabes? La verdad es que está súper bien porque se combinan muy bien, se acompañan muy bien. Sí, están más florales, bastante más. Sí, bastante más floral. Pero sigue teniendo esa esencia que te vale muy, muy versátil. Sí, pero sí que es más floral, digamos, esta es más brillante, más limpia, más cítrica, a lo mejor, más flor blanca y esta es más floral. Esto tiene muchas flores. Yo lo noto también en tu quejado. A ver qué notas tiene, pero vamos. Tiene bergamota, salvia, higo, violeta, rosa, peonina, melocotón, tarragón, hoja, muy buena, efectivamente. La base de incienso, cedro, sándalo. Para el día a día esto es top. Muy, muy elegante. Yo la usaría. Yo la podría usar también, sí. Me parece que está hielo unisex. Sí, sobre todo insistir en eso. Una primavera, una primavera como esta sin ningún tipo de problema. Perfectamente. Yo la usaría tranquilamente. Hay varias fragancias de la colección que aunque sean woman son perfectamente unisex. Lo veremos en vídeos posteriores que hay algunas que claramente son unisex. Incluso las manas, algunas también podían ser unisex. Si cogeis día, día de hombre, ha evolucionado muchísimo. Yo la veo más especiada ahora. Ahora ya ves especias y madera. Sí, la veo más especiada, más maderas. Menudo cambio. Menudo cambio a pegar. Buenísimo. Buenísimo. Me han gustado mucho día. Pues amigos. Mucho, mucho. Vamos con la siguiente. Vamos con Reflection Man del año 2017. Déjate presente. ¿Qué voy a decir yo de esto? Si esto es de las mejores fragancias para mí de la historia. Esta es de Lucas Isaac. Un crack. No fallas. Y el año anterior al lanzamiento de esta fragancia fue cuando entró Christopher Schoen como director creativo y es cuando empezó la primera revolución de Amoás. Se pegó fuerte, ¿no? Y empezó con Reflection. La rueda no inventada, rodando a una velocidad máxima. Muy claramente floral. Esto fue, la verdad es que esto fue un cambio de dirección dentro de la casa porque aquí estamos viendo una fragancia mucho más occidental. Totalmente. Una fragancia del gusto completamente occidental, encantadora, completamente versátil. Sí. Yo la veo, o sea, es un perfume claramente floral blanco. Exquisito, exquisito. Pero tiene un toque ahí dulce. Sí, hay que decir que la gente cuando dice floral blanco, ¿vale? Ya dice no, entonces no es hombre. Mentira. Ya he dicho lo que es absurdo. Mentira. Esto, aparte que es una fragancia encantadora. Riquísimo. O sea, esto, cuando la llevas, aparte de gustarte a ti mismo, es una fragancia que alrededor tuyo gusta mucho. Sí, gusta todo el mundo, claro. No fallas llevando Reflection Man. No fallas. Ya sea en una reunión social, en una cita. Créeme que esto para una cita es un win. Siempre. Esto sobre todo fue en primavera. Sí, espectacular. Espectacular. Un floral súper elegante. Para los obsesivos de los cumplidos, aquí tendríais vuestro ganador, sin duda. Vamos, en mi equipo siempre. Esto hay que tenerlo de fondo de armario. Sí. Siempre. Exquisito. Para mí. Exquisita. No puedo fallar. Qué buena es. Yo la veo sobre todo de día primavera y tal. Sí, sí, sí. Camisa blanca. Y junto con Reflection Man, tenemos Reflection Woman de Maurice Rosel. Anda. Maurice Rosel. Eso es. Y aquí. Famoso perfumista. Déjate presente Reflection o Espejo, ¿no? Eso es. Reflection de mujer. Reflejo. Reflejo de mujer. Nada que ver con la de hombre. Aquí ya cambiamos el paso, ¿no? Cambiamos muchísimo. Yo la usaría. Es que también se usaría. Yo usaría todo. Está mucho más dulce. Mucho más dulce, sí, sí. Pero como siempre, el acompañamiento perfecto de la de hombre. Yo la usaría en verano. Yo la usaría en verano, pero con mucha alegría esto, ¿eh? Esto pones, en vez de Reflection Woman, Men 2.0 y cola. Reflection Beach. Esto tipo mango. Alguna fruta lleva. Alguna fruta tropical de ese tipo. El pueblo tiene que por ahí lo pone en la casa. Sí, mira, aquí las tenemos. Pero vamos, sí, tiene un toque frutal. Tenemos violeta, fresia, tropical. Tropical leaves, sí, tropical leaves, magnolia, jazmín, hilán, hilán, ámbar, cedro, almizcle y sandalwood. Riquísima, riquísima. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Ambas son perfectas. Esto me recuerda como un helado cremoso, tropical. Qué rica es. Muy floral. Qué cosa maquisita. Yo la usaría sin lugar a dudas. Sí. En verano, sí. Vale. Siguiente. Y amigos, ponemos aquí, esto sí que es otro monumento de la perfumería. Cuidado. Jubilation 25. Jubilación 25. Jubilación 25, efectivamente. Homenaje a los 25 años de Amoash en el año 2008, Bertrand Duchafour. Teníamos gol que se basaba en las tres materias primas que habían descubierto en Oman como las más prominentes, que eran la rosa de roca, el franco incienso y el ámbar gris. Y tenemos aquí Jubilation rindiendo homenaje a esas tres materias primas, pero acompañada de otra manera y modernizada en el año 2008. No puede salir mal. Yo creo que Jubilation se referirá a jubileo, ¿no? Porque es un aniversario. Sí, efectivamente. Efectivamente, como la celebración. En términos de celebración, ¿no? Pues nada, vamos a darle caña a esta. Oiga, esta es de estas, de la presentación antigua. Tener cuidado, si tenéis alguna presentación antigua. Tú tuviste un susto que a mí sí me pasa. Tú aprendiste. Tú aprendiste. Un percance, un percance, sí. Cuidado. Esta siempre ha tenido mucho renombre en la comunidad. Sí. Esta. Esta es mítica. Sí, es mítica. Esto es mítica, sí. Es de las que se ha llevado siempre a la fama de… Esto es otra cosa. O sea, es muchísimo más oscura, más pesada y más que de todas estas. O sea, mucho más. Aquí ya vamos a un puñetazo en la mesa, en cuanto a punch, ¿no? Sí, es que… No tiene nada que ver. No, esto ya juega en el terreno… Esto ya vuelve otra vez al lado oriental, ambarado. Muy oriental, mucho. Oriental, ambar… Yo creo que debe llevar sándalo también bastante. Sí, 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 sí. Maderas blancas… Es riquísima, riquísima, riquísima. Sándalazo. Súper… equilibrado. O sea, yo lo veo muy… Es muy puro, pero es muy equilibrado. O sea, se nota en el resto de notas. Está el sándalo muy presente, pero no es como otras fragancias, que es sándalo y demás. Aquí empiezas a notar cositas de fondo, un toque, como dices, tombrado, especias… Buah. Esto también es elegante. Esto huele a lujo absoluto, huele a jeque. Sí. Esto huele a jeque auténtico. Tiene pinta de que esto tiene que durar y proyectar lo suyo. Sí. Probablemente sea un beast mode o cerca. Esto, esto, en otoño, con una chaqueta de cuero marrón, bien vestidito. Marrón. Marrón. Tu jersey de cuello vuelto, en plan McQueen, ¿vale? Esto eres el amo con esto. ¿Te subes en Twatston Martin? Sí, sí, sí. Y cuando te quieres dar cuenta, la hipoteca está pagada. Te subes y acaban de pagar la hipoteca. Te llaman cuando haces el primer spray, te llaman. Sí, sí. Ya está, ya está, caballero. Ya está. El Uribor, no se preocupe. Esto es mal. Oye… Esto… 35 en adelante. Muy rica. Sí, sí, sí. Esto ya requiere… Ya requiere clase, requiere edad… Hay que saber llevarla. Si no la sabes llevar, te lleva a ti. Te lleva a ti, sí. Se va endulzando, ¿eh? Cuando va pasando el tiempo… Sí, sí, sí. Buah, esto… Sí, creo recordar que tenía algo de miel por ahí, rosa miel… Esto tiene que tener algo dulce ese tipo de… Creo recordar. Muy dulce… O sea, no muy dulce, se va volviendo más dulce. Exquisita. El sándalo pasa a volverse como más oscuro, más… A mí me ha gustado mucho. No sé si queréis que en el último vídeo, digamos, nuestras favoritas lo hacemos por colecciones… Podemos decir, como de estas, la que más nos ha gustado y la que más nos ha sorprendido. Como son muchas… Yo voy a opiar Reflection, que para mí es… Sí, lógicamente. Y a otro nivel. Después de Reflection me quedo con Jubilation, me ha encantado. Sí. Ya la había olido, en honor a la verdad, o sea, seguramente haya olido todas y no me acuerdo. De estas tres, ¿cuáles serían las tres elegidas para ti? Reflection, Jubilation… Ajá. Y es que me ha gustado mucho Reflection de mujer. ¿Sí? Me ha encantado. Sí, esas tres. Yo te diría que Reflection, Día Hombre y Jubilation. Pues yo igual que tú. Día Hombre, me ha encantado. Anda. Yo Jubilation, Reflection y Día Man. Me parecen espectaculares. Me ha encantado. Gol me parece espectacular. Gol es muy elegante, la verdad. Elegante, atemporal, un monumento… Y pega muy fuerte, se nota mucho, lo han leído. Para que veáis, me voy a echar día en la mano porque esto me ha… Me ha cautivado, ¿no? Pero es que Jubilation… Sí. O sea, Jubilation me ha flipado. Jubilation es… Ya la había olido, ya la había olido, pero ahora recordarla dices… Ostras, qué buena es. Es que es muy elegante, te arropa… Es buenísimo. Mira, el otro día hice un vídeo yo de boda, de Francia con una boda, esta, pero vamos. Sí. O sea, y día también sí. Y día también sí. Cualquiera de estas, porque yo Reflection la he llevado en una boda. Sí, Reflection también iría muy bien. Sí. Bueno, chicos, chicas, hasta aquí esta primera fase, como en Marvel, ¿no? Fase 1. Sí, efectivamente. Fase 1 completada. Está siendo un auténtico espectáculo, estamos disfrutando como enanos. Hoy vamos a dormir, vamos, buah, buah. Os emplazo a la segunda parte en el canal de Gio y ahí se vienen… Hay pesos pesados. Viene algo especial. Vienen cositas. Eso es. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo en el canal de Gio. Un abrazo a todos. Chao. 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 Gracias por ver el video.